FIERENTO EMPLOYO FIERENTO EMPLOYO FIERENTO EMPLOYO Usted firma Y dijo, si yo firmo, y filmó y nos llevamos una... Dice que es con ametralladora Después lo ponía en el programa como que fuera un blooper que veía yo de cocotán y cam, cam, cam ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí, 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 no, pero espérate que viene la ambulancia Sí, 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 nueve, veinte ¡Pff! ¿Estás bien? Perdón, perdón Él salió Villa ahí ¿Qué pasó ahí? Señores, esto es Atento al Chiste Felipe Polanco, Boruga y un servidor Pachuco Show y una caderva Una gloria del humor dominicano ¿Usted? Oye, yo tengo que decirlo yo porque todo el que me ve Reliquia, reliquia, leyenda, gloria ¿Qué más? A mí me han dicho, oye, pero Felipe está vivo Oye, ¿no te acuerdas el día que vinimos aquí? Uno allá abajo Boruga, pero tú tienes como 70 años Y yo, ¿y está mal? ¿Tienes 70 años? Ven, dime No, yo me lo gozo porque También la mujer que le dijo a usted en el aeropuerto Felipe, pero Wow, desde chiquita te ve Dice, Felipe, mire, doña Revisa Si usted está más vieja que yo No, pero de los mejores cuentos míos Fue una vez saliendo de un show cristiano Yo tenía una iglesia en Brooklyn Y una señora sale Con su, una sobrina andaba Y dice Ay, Dios mío, ay, personal Yo sí quería verlo El show del mediodía Y le dio como una cosa Ay, ay Dios Ay, y fu, llamó a la sobrina Juliarita, ven Trae la cámara Que me tiene una foto Con estas reliquias Pero que, oh Ella, para ella Ella estaba lagando Para ella reliquias Era una cosa muy grande Y yo, ya yo tengo mi cara número 8 Se la preparé Y vino la señora Ella creía que yo no la iba a oír Freddy tenía poco tiempo Tenía como dos años nada más De haberse muerto Y le dice ella a la sobrina Yo estoy ahí Y ella dice Ven rápida Que el señor se está llevando los cómicos Señores, están bien contados Y yo, espérate Yo quedo mirando Y se para al lado ahí Llego así yo Y la miro y digo Doña Usted hace mucho Y no va al médico Ay, ¿por qué? Digo, ese color que usted tiene A mí no me gusta Usted debería irse a revisar Y la dejé con esa duda Esa señora Todavía lleve en el carnet Y ella haciéndose así Ay, 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 señores Vamos también a dar la bienvenida A nuestra banda Que está por ahí, muchachones Últimamente Últimamente se están reivindicando Con los chistes Pues exacto Últimamente La han pegado Sí, la han pegado Hoy vamos a ver qué pasa Con el chiste de la banda Hoy vamos a ver qué pasa Hoy Vamos a ver qué pasa Pero señor Felipe Dígame Vamos, estos invitados Que tenemos en el día de hoy Yo necesito Que no se me quede Ni una S Vale Por si acaso me falta Esa estuvo buena Presénteme Para yo darle entrada A los invitados Tú estás como la comparsa De barrio ¿Eh? Para bailar Se ponían de espalda A la cámara Para salir Para salir No Eso es para venir Y que como que yo no estaba Dele Está con nosotros En esta Super entrega En este palacio Radio Televisor Un personaje No, no Personaje no Un artista Y un artista No es un personaje Pero diga la vaina bien Para que tenga Así no Entonces no me corrija No va a brillar Póngase ahí Señoras y señores Bien Está con nosotros Un artista Polifacético Un artista Que Ha dado Mucha agua A beber Que él era mozo No, no, no Un gran amigo Un tremendo artista Que ni él mismo Sabía Que iba a ser Artista Y lo bueno que es Irving Alberti Señor Dígame Señor Dígame Pachuco Que lo que Que lo que hay Por lo menos Fui feliz Por 10 minutos Él creía que era él Él creía que era él Este es mi hermano Pachuco A mí es mío también Pero él creía que era él No, pero ¿qué fue? No, no Está bien Está bien Señor Irving Aquí está Pachuco No, pero No, pero espérese Esto no se queda así Yo no me quedo dado Yo no me quedo dado Contamos con un gran comediante Que nos acompañe en el día de hoy Señoras y señores Yo quiero que la banda Haga una fanfarria Para recibir de pie Señor Irving Por favor, de pie Para recibir A Mr. En inglés Ladies and gentlemen Now is Mr. Esperate, esperate Yes, yes Mr. Alexander Corleone Mr. Alexander Corleone What's up, my boy? Dime loco que lo que? Mire, para que sepa ese notado Para que la gente diga El del gorrito Exacto El del gorrito O sea, usted hizo una venganza Fue Ah, era usted Pero no me viste cogiendo pose Y de todo No, era él Andala Oiga, hermano Sí ¿Y ese gorro? No, mío La mujer mía me dijo Que estaba bonito Entonces yo le creo a ella Y lo traje Pero ustedes están peleados Sí, sí Hay dificultades Sí, alguien Alguien Señor, esto se trata De pasarla bien aquí De contar chistes Anécdotas Y yo pienso Que Felipe y yo Hoy no tenemos mucho que hacer Que no No, de actor No, no A verlo ustedes Claro, a verlo ustedes El papá De las anécdotas Téralo ahí Hombre que le han pasado Vainas De todo Mira, yo pensaba Que a mí Me había pasado Porque de verdad A mí me pasaron Muchas bailas Claro Pero hoy tú No, pero hay muchas Hay muchas que yo recuerdo No, y hay muchas Que yo recuerdo Yo conocí a Pachuco Por ejemplo Salvándonos Sacándonos a Manolo Y a mí de una discoteca ¿Te acuerdas? Un show que hicimos En mi alma Sí, sí Porque ya se había ido El transporte Y el tipo no había pagado Y entonces Manolo Porque yo por lo menos Me veo mi par de cervecitas Pero Manolo Acapela Es acapela Y Manolo me decía Ya no cobre Vámonos Yo no aguanto Yo no aguanto esto Mejor no cobre Vámonos Y decía No tenemos ni con quién irnos Pero espérate Porque si no cobramos hoy El aeropuerto Talíamos a las 7 de la mañana Y eran las 3 Y estábamos en la discoteca Todavía Y el que nos contrató Feliz Espérense Y nosotros Esperó un traguito Hasta que por fin Y entonces Pachuco Ahí fue que nos llevó Pero ya tú sabes Dejamos al hombre ahí Desde que hizo así Ustedes no se van a ver Ah, pues después Tú sabes que ese asunto De los shows en Miami Tiene muchas anécdotas No sé si ustedes conocen A Nini Tavares Uno que presenta el show Que trabajó con Rosendo Nini Tavares Romalto que presenta a Várez Ah, Nini No, no, no sé Nini Nini tenía un show En el Fondant Blue En el Fondant Blue Ah, el Fondant Blue Estaba Vitín Avilé Estaba yo Había muchos artistas Yo de viejo Y cuando él fue a buscar Vitín Avilé Al aeropuerto Se puso malo Vitín Vitín Y lo llevamos al hospital Y cuando llegaron allá Tú sabes como en Estados Unidos Una vez un aparataje Una vaina Y le engancharon una vaina Y el doctor dijo Habla español Sí Mira Él no está bien Hay que ingresarlo No puede cantar Pero qué pasa Que ya Nini tenía Boleta vendida y todo Ay, 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 ay Y era la misma noche El show Y Nini dice Doctor, tenga la bondad Tú sabes que Esa es una expresión dominicana Tenga la bondad Esa es una expresión dominicana Tenga la bondad Y la cabeza para abajo Pero ese para no matarlo Ese tenga la bondad Es para no matarlo Usted sabe doctor Que a lo mejor el avión Fue que le provocó Es decir, porque él estaba bien El cambio de clima Sí, el cambio de clima Ah, mí, usted sabe Entonces, a ver si usted me lo puede prestar Que es que tenemos un compromiso Yo se lo traigo más tarde Usted firma Y dijo, sí, yo firmo Y filmó Y nos llevamos Y nos llevamos Y nos llevamos en una tienda Fue el último show que él hizo Fue el último show que él hizo Entonces, yo soy cubano Y canto ópera Ven Y te preparaba un show en el Teatro Nacional Y él llevó Tú no te acuerdas Un muchachito que él llevó A Cuento y Canto Que dijeron Estamos en el aire Y el niño se lo puso malo Mientras estaban fuera de cámara Canta Y el carajito allá arriba Un monstruo Pero lo último Arrancamos Y José Luis le dijo Estamos en el aire Y cuando el carajito Iba a arrancar a cantar No, no Ay 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 Ha internado el carajito Tuvo que gastar dos días Inseguro con el carajito Guleone, dímelo Todo bien, tranquilo ¿Cómo va la vaina, Guleone? Bien, bien, bien ¿Y a qué usted vino? Yo, hace chistes No fue hace chistes Arranque, vamos ya Tú sabes que Vamos a cogerlo suave Vamos a ponernos contentos Vamos a botar el golpe Vamos a hacer algo Vamos a cogerlo suave Vamos a ponernos contentos Vamos a botar el golpe Solo que te lima su cuento Vamos allá Dale, Guleone Esto es un tartamudo, ¿no? Ok Que entra a la Academia Fuerza Aérea ¿Qué sucede? Es lo mismo que un gago Es correcto, sí Lo que pasa es que en mi chiste es tartamudo Entonces Ajá 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 Espera, espera Si usted vino Muy bueno Estoy privado Ajá Tocame ahí Muy bueno Tocame ahí El tiempo El gago Fuerza Aérea Y van a hacer Un entrenamiento De paracaídas Van a tirarse De un avión En paracaídas El teniente Está dando las instrucciones Dice Bueno, ya ustedes saben Vamos a estar allá arriba Ustedes se van a poner Sus paracaídas Van a saltar Contar hasta 20 Alan el gatillo ¿Verdad? Del paracaídas Y listo Y planea Y caen El tartamudo El gago El gago dice Si, si teniente No, no Terreno suave O terreno duro Dice el tipo No, no Terreno suave Porque tú sabes Que como estamos Practicando ahora No vaya a hacer cosas Ustedes se me jodan Pueden lesionarse Eso sí Dice el tipo Oh, oh Oh, oh Ok O sea Que a los 20 segundos Cuando cuente 20 Jale el gatillo Sí, sí Cuando cuente 20 Vamos a esto señores Porque tenemos que avanzar Bueno, suben el avión Están en el avión El avión volando Dice salta el primero Cuéntate a 20 Abre Planea Excelente Segundo Se tira Cuéntate a 20 Planea Excelente El gago se ha tirado Y el teniente está allá arriba Y ve que no abre el paracaídas Y no abre el paracaídas El tipo cae explotado Un hoyo de 5 metros Eso bajan toditos El tipo está vivo Le dice Ey, pero dime Dice el Sí, sí, sí ¿Está bien? Sí, sí, sí No, no Pero espérate Que viene la ambulancia Sí, sí 9, 20 Pero ahí es la risa del mismo A mí me gustan coliones Porque los chistes de coliones Traen su risa integrada 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 En audio ¿Sabes qué propósito de gago? Me acordó Es un gago que Un amigo compró una motocicleta Y el gago le dice Yo, yo, yo T, T, T Felicito Muy bonita Dice el tipo Loco, ¿tú quieres dar una vuelta? Dice el Si tú me monta Móntate ahí Viene otro tipo Móntame a mí también Montó los dos atrás Y va el gago en el medio Y el otro Como la policía criolla Sí, y el tipo va en la motocicleta Acelerando Unas 1100 Y de repente El gago que va en el medio Empezó Y dice el tipo ¿Te gusta ese? No, no Que jaja Y me se cayó Había Porque estamos en gago Sí Había dos gago ¿Sabes qué? Dos tipos de gago Sí Es que se inunda Y el que habla rápido 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 Dos tipos Dos tipos de gago Dos tipos Dos tipos Dos tipos Dos tipos Dos, dos, dos Sí Sí Dos, dos Dos tipos de gago El señor Rivera Y se juntan Los dos Y le dicen ¿Qué de tu vida? ¿Qué coño? Estoy, estoy, estoy Entretenido, entretenido Dejé el golf Dejé el golf Dejé el golf ¿Qué está haciendo? Estoy cacería, cacería Me gusta cacer, me gusta cacer Dice el otro Yo, yo, yo Yo tuve el El sábado El, el De cacería Y Paso Pasaron uno 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 pato bueno dice que depende con una ametralladora No, yo lo voy a tener que hacer de gago o de cacería, o de cacería, los dos gago que estaban cazando, que iban de cacería y se encontraron en una escopeta de esas de doble cañón, le dice uno, no era así, pero yo no había visto esto de doble, y el otro le suelta un tiro y cuando lo mira, que lo ve todo desbaratable, no me mira así que yo me asusté también. ¿Sabes qué? A propósito de cazador, no tuve que combinar, arrancarme en paracaídas, uno de paracaídas, gago, el día cacería, el día añe, ¿cuál será que va a llegar aquí? Este tipo, este tipo andaba de, era un cazador muy profesional, él andaba por todo el mundo en festivales de tiro, de cacería y cuantas cosas, y él era el orgullo de su campo aquí en República Dominicana, el tipo vino de ganar una medalla de oro y andaba vestido de camuflaje, saludando a los vecinos. Doña Laura, saludos. Ay, mi hijo, esto era el orgullo nuestro, de verdad que sin ti esta comunidad no existiera. Don Lolo, saludos. Y de repente él anda saludando pero anda sin escopeta y ve una paloma que está en una mata de palmas. Dice, mira, si hubiese andado con la escopeta, la hubiese agarrado y le hago así, ¡pam! Y viendo la paloma, ¡pam, plam, 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 pa abajo, pa, y le cayó en el piso. Dice él, pero no entiendo, yo no le tiré. Dice la paloma, coño, pero me asustaste, yo te conozco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! con animales con palomas estamos en la selva y hay tres monos en una rama porque cuando tu hablas de monos tu me miras de frente no porque tu eres el que me queda mas próximo es por eso y están tres monos arriba en una rama y hay un león por abajo caminando bordeando y hay un león caminando bordeando bordeando la mata y de allá arriba los monitos león oye así el león sigue caminando sigue caminando y los monitos allá arriba incendios y sigue bordeando la mata viene una brisa fuerte o sea la brisa que anda ahora y tumba uno de los monitos y le cae al frente al león y el león se le hace el que le dice dime ahora dice no me pierde allá arriba los tigres hablando disparate de ti tú estás loco bueno no es fácil no no faltaba ser respeto no vaca y es que en la montaña en la selva pasan muchas cosas por ejemplo yo vi las hormigas estaban de huelga las hormigas porque se estaban quejando de que el elefante cada vez que pisaba mataba centenares, millares pila pila y dice una hormiga mira yo como presidenta de la asociación de hormigas incorporada nos unimos para que hagamos un batallón para enfrentar al elefante sí, sí, yo apoyo, yo apoyo oigan bien lo que van a hacer todas nos vamos a reunir aquí vamos a subirnos en esa mata cuando el elefante pase nos vamos a tirar encima de él y lo vamos a atacar en manada sí, aceptamos se subieron en la mata alta ahí venía el elefante por allá y de repente se tiraron todito sobre el elefante empezaron y calo y a caminar encima del elefante el elefante ni cuenta se estaba bajando y de repente sintió como una ligera coquillita el elefante y hizo así y se sacudió cayeron todas las hormigas en el suelo nada más quedó una sola por aquí y le bolseamos las otras ¡Eso es Felipe! ¡Ajórcalo! ¡Ajórcalo! ¿Tú sabes qué? ahora que tú hiciste así esos son cuentos que en los shows después de cierta edad ¡No! ¡No! porque era el padre como Luis Miguel en los camerinos tú dices ¿quién? yo tengo yo estoy como encogido y tú y yo te digo papi fue cuando tú hiciste el cuento del elefante ¿Lluy Miguel tú lo viste? Luis Miguel pero él se quedó ahí el mismo para simular sí pero él tiene que estarse poniendo hielo todavía pero ven acá vamos a cogerlo suave vamos a ponernos contentos vamos a botar el golpe vamos a hacer algunos cuentos vamos a cogerlo suave vamos a ponernos contentos vamos a botar el golpe vamos a hacer algunos cuentos señores vamos a darle la bienvenida a nuestro patrocinador yo quiero que ustedes me miren a mí porque esto no soy yo yo me he tenido que vestir si estoy produciendo gracias a mi señora que se encargó de escoger esta barruesa la gente de Viejevo Store una tienda que es bueno la camisería eso es ropa para caballeros exclusiva para caballeros tendencia en moda europea ahí hay diseño para todas las edades eso sí es verdad para todas las edades y para jóvenes también hay para nosotros ¿no está bien? claro que está bien Viejevo Store Viejevo Store entren a sus redes para que vean la gran variedad de modelos, colores, estilos mire eso es esa tienda se lo dice a alguien que había sido tradicional en el vestir hasta que mire cómo me han puesto y está bonita bonita y doscientos los amplos los amplos están puesta a valer full full eso es lo que tú ves cuando tú te das un golpe es una baila es verdad no pero mira de verdad yo felicito a don Omar por esa esa tienda duro Omar duro full full tú sabes que ojalá viniera porque Omar está si ven él sabe mucho puente yo no te digo ahí mismo me tiró un par yo lo puse yo lo puse a comerse con la señora en un show ajá sí porque yo en los show interactuó entonces había y me lo encontré ahí de frente cacho le dije eso fue en Bellasalti ellos estaban como un poco atrás le dije oigan lo que vamos a hacer para ganar tiempo en lo que yo llego al escenario como me cogió mucho tiempo en lo que yo llego váyanse besando ay ajá ajá no pero con su esposa está bien y ellos arrancaron a besarse hasta que yo llegué cuando me volteé le dije hey ya yo llegué y esta fiebre ya yo estoy aquí arriba le damos las gracias a Omar por su vamos a decir patrocinio su participación sí es duro es duro todos los colores todos los tipos de camisas están ahí hay muchas camisas y de todos los tamaños sí es verdad señor viejevo store parte de nuestro programa tú sabes que ahora que Boruga habla de Omar que Omar es bien simpático a mí me encanta cuando tú terminas un show esto siempre pasa bueno ustedes son comediantes también ajá cuando tú sales del show hay uno este tipo siempre bueno ustedes son comediantes también por si se le ha olvidado no señor siempre siempre hay alguien del público que te hace le dice colores tú no te sabes este ve hoy ve hoy que este tú no te lo sabes y te hace un cuento que dura 16 minutos lo mejor de eso es después que te hace el cuento que dura 16 minutos malo entonces él ve que nadie se ríe y te jala aparte y te dice ve a explicarte lo que es malísimo y viejo y viejísimo y es viral por internet eso es lo peor que él te hace el cuento que tú lo has visto 14 veces en el mismo día y son chistes viejos como estos dos viejitos que van al médico estos viejitos llegan al médico una pareja y llegó el viejito así saludo doctor nosotros vinimos porque queremos saber si nosotros podemos tener hijos dice el doctor caballero y que edad tiene usted yo voy a cumplir 93 dice el doctor ah bueno ustedes tienen intimidad bueno no le voy a exagerar a nosotros de vez en cuando si tenemos dice el doctor ah bueno ustedes tienen orgasmos se le dijo no visa qué bueno qué vergüenza y la pareja que iba donde el médico le decía doctor un psiquiatra doctor chequése esto se quitaban la ropa y empezaban yo lo veo bien seguro sí y volvían a la semana doctor permiso nosotros estamos aquí entramos por la consulta hablamos mire esto por favor yo lo veo bien yo lo veo todo dentro de lo normal como a la semana vuelven no 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 porque ustedes están viniendo aquí aquí ustedes están viniendo aquí no no tranquilo que la cabaña está a dos mil pesos y esto lo cobra el seguro ay 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 Irving yo quiero que tú me cuentes porque a mí me pasó algo parecido lo de la lo de los análisis ah yo voy hacemos una operación de un pólipo en la garganta me mandan hacer un análisis de todo tú sabes de todo cardiólogo a sufrir dos días eso es peor que la operación porque si yo estoy tranquilo no me lleven a chequear hacerme 200 análisis ok yo andaba con mi mamá y voy a elaborar ya nada más que oye lo que quedan porque es lo que yo digo pongan eso adelante que si esos dos salen mal aquello voy a buscar los otros es verdad eso es un razonamiento si tú me dices que tengo hepatitis C VIH tuve el culo aquello voy a buscar el hemograma no que me importa que me importa a mi como está el colesterol la plaqueta di que es la plaqueta no 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 yo no voy a buscar pongan eso adelante y después también ok vamos a ver los triglicéridos pero no el colesterol no es que me importa a mi como está eso entonces dejan ese de último quedan esos dos y voy yo con mi mamá y entro vine a buscar unos resultados y mi mamá está al lado de mi como está y yo abro y veo hepatitis C negativo HIV no reactivo no dice negativo eso es lo que yo he oído en mi vida entera negativo no reactivo digo soy portador sano eso fue lo que yo pensé soy portador sano pero para ayudarte tu hijo para ayudarme si porque dice hijo sano sano fui caminando y entonces el médico quedaba como de aquí a allá donde está la pared para ti eres 11 kilómetros 14 años para mi yo caminé 14 años y mi mamá me agarraba y me decía tú estás como mareado y yo le decía no no vieja tú estás blanco vamos a sentarte y yo por la pared caminaba mareado y mi mamá pero ven siéntate tú tienes los labios blanquitos decía no 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 ven cogimos para donde el doctor y me siento ahí ya esperando que me mande si que me mande para donde la psicóloga la morga y por suerte me lo va a decir para donde mi mamá que ella que hable con la familia y él habla bueno por lo menos no hay hepatitis ni VIH digo y por qué no dice negativo si no hay por qué no dice negativo y lo que dice no reactivo y él me explica no porque pues no lo pongan juntos pues díganle a uno no reactivo igual negativo yo no sé de medicina yo me di un fundazo una vez y el médico me dijo siéntate en lo que se te equilibran los receptores y después tú bien yo me senté en el suelo y yo dije no pues mejor ven a buscarme porque si fueron los receptores que se me desequilibran yo me desconecté yo estoy en tiempo que ellos te dicen algo que ellos saben pero tú no un golpe que me di estoy medio mareado y lo llaman esos deben ser los receptores que se te debalancearon dios no doctor pues venganme a buscar porque yo no puedo ni llamar a una ambulancia yo voy a cerrar a morirme a mí me pasó en un análisis pero peor porque me iban a hacer una operación y entonces lo mismo todo sale bien VIH no decía nada anda al diablo mentira vacío en blanco en blanco yo no puse mi vaina yo no puse mi vaina bueno lo tengo pero no se dieron cuenta yo tengo mi vaina agarrada ahí y esperando que llegue a mi favor yo tengo aquí el análisis del VIH ah pero que lo estamos buscando digo soy yo que lo tengo aquí agarrado ¿por qué? porque está vacío no dice nada dime no me esconda nada le dije no que es un error de la muchacha enséñame a la muchacha es duro es duro es duro es duro cuando tú con el resultado que te dicen usted anda con su familia si te dicen anda solo anda solo pero una una interrogante de cara y de verbo y te dicen usted anda solo ¿qué edad es que tú tienes? ¿qué edad es que tú tienes? que se grave yo me hice un plan ejecutivo una vez porque yo no estaba soltero con eso y tú no entiendes claro ¿me entiendes? entonces si que lo miran como los mecánicos cuando te abren el bonete el diablo ay 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 y se van y no te dicen nada ¿por qué tú llegaste aquí de casualidad? el mecánico no te lo osea de una vez él se esconde atrás del bonete entonces te saca la mitad de la cara dele y vuelve y se esconde tú sientes que es que tú sabes que tú lo más grande que va a pasar ¿cómo tú llegaste allí? ¿y si es una mujer? ¿cómo tú llegaste? tienen uno entrenado ahí y está macana y macana viene con un tapabocino y dos tuercas lleno de gasolina ven a ver esto y el padre se dice y se va mira yo me fui a hacer un plan ejecutivo una vez y cuando el doctor se siente a dame los resultados se para una enfermera atrás de y ellos comienzan a hablar en clave si ¿es verdad? no y ellos iban hablando y yo iba perdiendo el color de la cara porque yo de ver osea tú yo puedo ese pie se me puede ir para atrás y yo voy a decir un médico No, tú no te vas a morir de eso. Ya, yo me llevo mis pies al revés. Feliz. Feliz. Doctor, mire, que ese pie se me... Sí, pero eso no es... Doctor, ¿eso qué me puede pasar? No, hombre, se te queda el pie para atrás todo el tiempo. Pero me puedo morir de eso, no. Ah, pues yo me llevo mis pies al revés. Ahora, si el doctor me dijo... Bueno, eso está... Si está complicado, ahí es que yo me... Pues yo voy de una vez. Entonces yo tengo mi plan ejecutivo y él está hablando con la enfermera. No, yo te... Y él comienza. ¿Está todo bien aquí? Ven acá. ¿Qué era lo que tú hablabas con la enfermera? Si está todo bien ahí. No, muchacho, era de otra cosa. Pero tienes un paciente aquí. Yo estoy bien en el medio, ustedes hablando en clave. Pues si yo te me muero aquí mismo... Tú sabes que a mí me cayó un bombero en la cabeza una vez. ¿Un bombero? Un bombero. O sea, ¿un varón? Sí, un bombero, un bombero de apagar fuego. ¿Y cómo que se cayó? Espérate, espérate. ¿Por qué a otra gente le puede caer un estiquidón? A mí me cayó un bombero. Le puede caer una manguera. ¿Cómo es un bombero? Un bombero. Mira qué pasó. Yo fui con el gordo. Un bombero. ¿Pero contigo uniforme? Sí. ¿Por qué? Yo fui con el gordo a grabar los bomberos. Nosotros teníamos un segmento que se llamaba los extremistas. Íbamos un día a judo, un día a coger entrenamiento de guardia. Y ese día fuimos a entrenar con los bomberos. Y que a coger entrenamiento de bomberos. Cuando estamos hablando... Es verdad, mira. Es que no, espérate. Porque, ok, me cayó un mueble arriba. Me cayó de esta bolsa de plancha. Me cayó... No, un bombero. Me cayó un bombero arriba. Un bombero. Llegamos, vamos a grabar. Entonces, yo me pego del tubo donde ellos se tiran. Y estoy así. Y estoy hablando con el gordo. Y viene el general y el general me dice, Irving, no te puedes pegar del tubo. Porque esos tigres se tiran sin mirar para abajo. Porque como se supone que ahí no debe haber nadie. Ellos no miran para abajo. Y digo, pero eso está genial. Oye lo que vamos a hacer. Y llamo a un bombero. Oye lo que vamos a hacer. Yo voy hasta parado. Como era una combinación que hacíamos. Que yo era el malcriado. Que llegaba a lucha olímpica. Eh, ¿dónde está el más fuerte aquí? Y el gordo me decía, no Irving, por favor. Y nos trallaban. Ese era el chiste. Y yo decía, oye lo que vamos a hacer. Yo me voy a parar en el tubo. O así mismo, comando. Y usted me dice, no te puedes parar ahí. Porque los tigres se tiran sin B. Y entonces ahí tú vienes y te tiras. Y como que me cae arriba. Pero él, él como que me cae arriba. Él no, lo yo. Y te caigo arriba. Yo estoy así. Y dale a grabar. Irving, no te puedes pegar el tubo. ¿Por qué yo no me puedes? Mira. El día. Ese tipo bajó con la bota así, mira. Y con la bota me hizo así en la cabeza. Y yo ahí que... Y seguí. Cuando terminamos me siento. Me dice el gordo. Pero él como que te dio muy duro. Digo. Polo, yo creo que yo me voy a morir. Yo estoy sintiendo la muerte que llega. Polo, yo creo que yo me voy a morir. Y me dice él. Yo me di cuenta, pero como vi que tú seguiste. No, es que no me iba a morir en el aire. Porque no quería. Se ve feo. No quiero que lo dejen grabado. Se ve feo. No, que no quiero que lo dejen grabado. Porque lo que yo llevo a mi casa, ya mi mamá lo ha visto tres veces. Claro. Yo no quería que lo dejen grabado. Pero yo estoy muy mal. Llega mala clima. Mira, Irving, yo me voy a ver el bombero. Llego donde el médico. Pero así, mira. Con la bota así, calma. Después lo ponía en el programa como si fuera un blooper. Se veía yo decocotando. Lo ponía en can, 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 can. Y cuando yo voy a donde el médico, le digo. Doctor, mire. Así mismo como ustedes. Me cayó un bombero. Le digo. Cuá, cuá, cuá. Sí, porque no tiene sentido. Entonces, para que me chequee que tengo como un dolorcito. Pero yo estoy. ¿Qué le pasó? Me cayó un bombero. Exacto. Pero yo estoy bien. ¿Qué tengo como un dolorcito? Y me dice. No, 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 espérate. Y cuando él me dijo. No, 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 espérate. Yo me senté. Si el médico me dice. No, 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 espérate. Yo estoy peor de lo que yo pensaba. Y me dice. Hay que hacerte una resonancia de cuerpo completo. Doctor, pero fue aquí que me cayó. Y dice. Aquí ha venido gente. Yo tenía un ortopeda que era muy peculiar. No, aquí ha venido gente de los pies. Y están rotos por dentro. Y yo me quedé ahí sentado. Yo le dije. Bueno, pues aquí tú no me vas a parar. Aquí tú me tienes que sacar en camilla. Y me dice. No, pero ven, vamos. Trae un aparato aquí. Chacho, duré como tres meses con un cuello ortopédico. Presentando tarif con mi cuello. Y ahora con ustedes así, con mi cuello ortopédico. Cuidando ustedes los bomberos. Cuidando. ¿Y qué pasó? Me cayó un bombero arriba. Vamos a cogerlo suave. Vamos a ponernos contentos. Vamos a botar el golpe. Vamos a hacer algunos cuentos. Vamos a cogerlo suave. Vamos a ponernos contentos. Vamos a botar el golpe. Vamos a hacer algunos cuentos. Señores, recordándoles que Viejevo Store. Es una gente que tiene la camisa. Que usted debe lucir. Tendencia en moda europea. Diseño para todas las edades. Entre a sus redes sociales. Viejevo Store. Y use... No, no. Vea. Vea. No, no, vea en las redes. Y use la camisa de Viejevo. Tengo que decir eso específicamente. Use la camisa de Viejevo. ¿Por qué la ve? Para que vea la gran variedad que ellos tienen. No, tiene que ver la camisa para después usarla. Y entre a sus redes. Mire cómo estamos felices. Mire, ahí está. Estamos jovencitos, elegantes. Y ahora... Evis and Gentleman. Ladies and Gentleman. Vamos a ver. Ladies and Gentleman. Now. El momento esperado por todos ustedes. De pie, por favor. Gracias. De pie, por favor. Vamos a presentar el chiste de la banda. ¡Ay! El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy se va a reivindicar la banda de la mano del pianista. Vamos ya. Oye, oye. Ok. Qué bueno. Oye, este es el chamaco. ¿Qué chamaco? ¿Cuál chamaco? Tipo. El chamaco. Tipo. Ok. Que anda con su chanti. ¿Qué es lo que es el chanti? Mayor que él. Mayor que él, eso es. ¿Cómo un chanti? Una novia, una noviecita. Esos términos se los creó. Felipe, el cristiano que le monta todos esos términos. Esa predica por abajo. Mira, espérate. Dame una pausa. Ahora que tú dices el cristiano, tú sabes que los temores se ensayaban solo las canciones. Entonces, Pachi Carraco, un padre cáncer, tenía un guitarrista que era evangélico. Y él fue a todos sus ensayos felices. Porque solamente se ensayaban las canciones. Él nunca había visto el show. Y él está ahí. Arrancamos en 360. Después de la primer número, él le recogió y se le fue a Pachi. Y yo no sabía que tú eras así. No, yo pensaba que ellos venían a cantar. Pachi, pero son humoristas. Sí, pero ellos lo que están en el... Se fue. Porque ahí es ratatá. Sí, no, él era cuadrado. Cuadrado, cuadrado. ¿Qué uquea? ¿Me copiaste? ¿Le llegaste? ¿Dale para allá? Entonces, lo andaba con su chanti en el siena, tú ves, muy bien. ¿Sabes? Primera cita. Ajá. Y entonces, él le dice... Mami. Mira la palabra de aquí. ¿Sabes, muchachos? ¿Está viendo su pelicula? Entonces, se pega su lado. Mami. Mira para la izquierda. Mira. ¿Hijo de ella? Sí. Vieron un swing, vieron un swing. ¿Vieron un swing? En blanco. Mira, mira las otras filas de adelante. Tú sabes que es por el calor. Sí, sí. Ajá. ¿Qué pasó, papi? Ah, pues fui de todo y te lo tiraste. Ajá. Ey, ey. Ya va, no está en su vaina. Ya va, mi hermano. Ya va, no está en su vaina. Señores, lo bueno dura poco. Te tengo que despedir. Las redes sociales de esta gente. Las redes sociales de esta gente. Irvin Alberti. Arroba Irvin Alberti. Ahí me pueden escribir por Ligen y yo contesto también. Está lleno de gente. Pachuco Show y Felipe Polanco. Boruga RD. Y arroba Alexander Corleone ahí. ¿Tú sabes qué? ¿Arroba de quién? Arroba, arroba. Arroba. Tú sabes que estamos hablando de médico ahorita. Y hay una señora muy acongojada que va donde el médico. Le dice. Tú sabes que ya acabamos. Sí, pero que ella... Una ñapa. No es para que tú lo supieras. Es una ñapa. Para que se lo van a cortar. La señora dice. Doctor. ¿Usted cree que mi hijo va a perder los ojos, doctor? Y le dice el doctor. Yo se le eché una fundita. Si lo dejas perder, ya. ¡Ah! Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Señores. Hemos llegado a la parte final del programa. Así es que compartanlo. Me dejen a seguir. Coméntenlo. Dígaselo a su gente. El Regalbente. Dios con Leones. Y nosotros dos. Señor Felipe. ¡Huepa! 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 Gracias.